En el Jardín Infantil Vista Hermosa del sector Pedro de Valdivia en Temuco, Integra y Conadi realizaron el lanzamiento 2017 del proyecto IAMUGUN, una iniciativa que surge el 2013 para jardines infantiles de Integra en diversas comunas de la región. Nosotros específicamente lo que estamos haciendo es entregando materiales de apoyo para el uso pedagógico a nivel de las aulas. Por ejemplo, habíamos iniciado, me acuerdo, con Junji también, no solamente Integra, un set de vestimentas que apoyábamos para los niños y para algunos escultores que trabajaban en los jardines inicialmente. Después fuimos desarrollando materiales como un rotafolio de material muy resistente para ir viendo las representaciones de lo que es el pueblo mapuche en términos generales, en términos formativos también hemos ido haciendo algunas capacitaciones. Este año, el proyecto cuenta con una cobertura de 24 jardines infantiles de 16 comunas de la región de la Araucanía, a quienes se les entregó simbólicamente el material para la aplicación y desarrollo del IAMUGUN. Me parece un programa muy enriquecedor para toda la comunidad educativa con la que nosotros estamos. Me parece también muy pertinente debido a la región en la que nosotros nos encontramos, que es la Araucanía, y en donde nosotros podemos educar a nuestros niños con toda la cultura que tiene esta región. Este proyecto nació para ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los niños, sin distinción de su cultura de origen, fortaleciendo la integración de conocimientos, valores y actitudes de las culturas locales, potenciando la participación de la familia y la comunidad. Me parece muy bien que los niños aprendan más allá, que en muchas otras partes no les enseñan a hablar a Mapudungún, los niños no saben nada, entonces para ellos es entretenido, aprenden cosas nuevas, novedosas. Aparte que a mí me llega contando a la casa mi hija lo que aprendió aquí en el jardín, y no, estoy muy conforme con todo esto. Me encanta el proyecto que está entregando el jardín y todo el apoyo que están entregando. El proyecto es ejecutado bajo las políticas interculturales, contando con la colaboración de CONADI, a través de un convenio marco, el cual se mantiene con la incorporación de un educador tradicional de lengua y cultura indígena, quien interviene en cada jardín infantil con la incorporación de elementos de la lengua y cultura mapuche. Con lo anterior, se pretende desarrollar una propuesta pedagógica intercultural en la cual los niños y niñas conozcan la cultura mapuche a través de experiencias educativas, que tengan como eje transmisor el Mapuzungún.